Dame una noche, dame una cita, dame un besito que me dice la boquita, que tiene ella, la señorita, que se me pega y se me pega la mirita, dame una noche, dame una cita, dame un besito que me dice la boquita, que tiene ella, la señorita, que se me pega y se me pega la mirita. Jaro le explica. Vivir la realidad, suave muchachita que la cuenta no te da, yo sé que no eres mala, que tú no tienes maldad, pero como sabe, sabe cantidad, pero, dice que no quieres, pero no me quieres. Dime nada, todo es por gusto y para nada, que me está llevando de crimen con la bondad, y que la gente mía muere de curiosidad, y tú andas por la calle súper, súper, dame una noche, dame una cita, dame un besito que me dice la boquita, que tiene ella, la señorita, que se me pega y se me pega la mirita. Hola Timahua, hey, dame un gliss, gliss, no te arrebates, que llegó tu cuarto bate, que prepárate, pa' ti, párate, tú eres mi 24 y yo te saque. Tengo una noche, dame una cita, dame un besito que me dice la boquita, que tiene ella, la señorita, que se me pega y se me pega la mirita. Tengo una noche, dame una cita, dame un besito que me dice la boquita, que tiene ella, la señorita, que se me pega y se me pega la mirita. De punto B, los de la calle, tú lo sabes, los más completos, zapatas en pilotos, que yo te reto, y platino y un récord. Ahí na' más. Más respeto mía, de nuevo, viste como le meto, 2009, otro estreno, copiazo. ¡Suscríbete al canal!